Continuamos con Víctor Amaya, periodista del equipo diario tal cual. Víctor, hace un rato nos mencionabas sobre lo que ha sido esta gesta que hasta diciembre tuvo vigencia, la recuperación del exequivo. Bastó que Nicolás Maduro fuera citado en territorio neutro para que se callara la boca. Es decir, se acabó la bulla, se acabó todo el alboroto que tenían por la recuperación del exequivo, salvo que exponen un mapa nuevamente con la zona en reclamación. ¿Qué pasó con esto? ¿Se engavetó mientras sirvió para algo, para capturar la atención y opacar el resultado de las primarias en octubre? ¿O va a ser nuevamente expuesto esto para las elecciones y seguir apelando a ese nacionalismo que, para nada, a mi consideración, generó algún efecto en la población venezolana? Sí, creo que se va a seguir explorando, quizá no con el nivel tan abrumador como fue la propaganda hacia el mes de diciembre. Ciertamente había que desplazar de la opinión pública el evento primaria opositora. Ahora, pero sí, creo que sí se va a insistir en ello, aunque sea sin tanto escándalo. En la Asamblea Nacional, la semana pasada, se retomó la discusión, en todo caso la segunda discusión, de esta ley que crea el Estado, la Guayana Ezequiva. Y se avanza lentamente. Avanzaron, creo que fue en seis o siete artículos de discusión nada más. Suspendieron para ir a evaluar un poco más los contenidos de lo que van ahí a poner. Ahora, esa ley no solamente tiene un factor de propaganda y de lo que llaman la ley de anexión del exequivo, sino que tiene un artículo interesante, que es el artículo 22, que de cara al año 2024 puede ser muy útil para los intereses del oficialismo. Allí dice que quien haya mostrado, digámoslo así, su apoyo a Guyana, que no haya sido, que no esté alineado con la cultura venezolana, reclamar el exequivo como propio, no puede optar a cargo público por elección popular ni a cargo público en la administración pública. Entonces, claro, es una manera de inhabilitar, ¿no? Básicamente. Entonces, ya al equipo de María Corina Machado, que está reactivada en sus funciones, pero ya al equipo de María Corina Machado, en noviembre, y dicen, en noviembre, se les acusó de haber recibido dinero, supuestamente de ExxonMobil, para ponerse del lado de Guyana. Y, en ese sentido, no dudo que la narrativa oficial empiece a incluir también, bueno, es que hay opositores que son, bueno, como ya lo dicen, son traidores a la patria, pero en todo caso que saquen cosas específicas de, mira, esto como no estuve de acuerdo con algo que hizo la Cancillería, eso quiere decir que está a favor del otro. Ese maniqueísmo, en función de esta ley, cuando esté aprobada en segunda discusión y promulgada, puede tener consecuencias jurídicas, particularmente la inhabilitación para ejercer cargos públicos, para postularse a cargos públicos, supuestamente bajo el aval, como lo dice ese artículo 22, de que no se priorizan los intereses de la patria. En función de esta cuenta regresiva que espero se cumpla para la celebración de elecciones, no solo de votaciones, de elecciones, en Venezuela, en el que exista la certeza y el hecho de que María Corina Machado participe como contendora de la oposición, legítimamente electa por esta elección de primaria. Dicho esto, Víctor, ¿cómo se perfila? ¿Cuál es el desafío que existe para los venezolanos de incluso distinguir que van a haber enemigos que ya se están asomando para estas elecciones, presentándose como falsos opositores, contendores de Nicolás Maduro, pero más bien lo que buscan es diluir el esfuerzo de la recuperación de la democracia? Bueno, creo que es un reto en una sociedad como la actual, en Venezuela, estar bien informado, con un tejido comunicacional tan golpeado, tan desbaratado, con tanto medio cooptado, etc. Y con tanto invisibilización de actores, ¿no? Estamos hablando que en los medios eléctricos no sale María Corina Machado, quién sabe hace cuándo, en una entrevista me refiero. En algunos no les quedó otra que decir, bueno, ganó la primaria y poco más. Y cuando se habla de la figura, por ejemplo, de María Corina Machado, que en este caso es la candidata presidencial de un sector importante de la oposición, entonces es para, vamos a decirlo así, para hablar mal de ella, ¿no? O para insistir que está inhabilitada, etc. Creo que ese va a ser un reto de la sociedad, está bien informado luego. Poder bailar de alguna manera al ritmo que pongan las autoridades nacionales. Por ejemplo, este año hay elecciones en siete países de América Latina. De todos los países que tienen elecciones en América Latina, algunos son a principios de año, otros son mucho más adelante en el año. Pero todos tienen la coincidencia en que ya tienen un cronograma electoral, la gente sabe cuándo hay que votar, cuándo comienza la campaña, qué día hay que inscribirse para votar, etc. En Venezuela no solamente no hay fecha para las elecciones, sino que no hay cronograma para las elecciones. Y el cronograma es importante porque te pone, entre otras cosas, además del tiempo de campaña, etc., te pone también incluso el tiempo en que se abren jornadas especiales de registro electoral para inscribirse o para cambiar, actualizar los datos. En Venezuela se calcula que hay aproximadamente unos 4 millones de personas que están desactualizados sus datos en el país o que no están inscritos teniendo edad para votar en estas elecciones presidenciales de 18 años. Entonces, esas jornadas van a tener que ser muy... La gente va a tener que estar muy atenta porque en años anteriores se habrían lapsos que sí de tres meses para que esto ocurriera. Eso ha ido reduciéndose, 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 tanto así que el año pasado para el referendo de la SQO fue a sólo 15 días. Y en otros momentos ha habido también cosas así 15, 20 días, máximo un mes. Entonces, o 10 días. Entonces, claro, eso te pone a correr a la sociedad que quiera votar o actualizar sus datos para poder votar porque se mudó dentro del país, etc. Y eso solamente lo sabremos con el cronograma electoral que al día de hoy no se ha publicado y no sabemos cuándo se va a publicar. Víctor, ¿y el venezolano sí está atento en nuestra querida patria de la actualización de estos datos, de que ocurran o no elecciones, o más bien asimila, como vamos yendo, vamos viendo, como decía un destacado personaje de una novela popular de nuestro país? Yo creo que, a ver, yo creo que es lo segundo, ¿no? O sea, que como ya viene, nos vamos viendo y a medida que se acerca y tal. Es como todo. En Venezuela, la declaración del impuesto sobre la renta es hasta el 30 de marzo y la gente declara eso el 25, ¿no? Y siempre hay que hacer prórrogas y tal. Yo creo que eso siempre pasa. Pero evidentemente, tener una certeza cronograma permite que organizaciones en la sociedad civil se activen para esto, que partidos políticos hagan su trabajo, que se supone que para eso están, entre otras cosas, los partidos políticos, que los medios de comunicación puedan hacer sus campañas informativas, porque ya esto ni siquiera es para votar contra alguien o a favor de otro. Es para votar. Es para ejercer un derecho democrático que esté en la Constitución. Entonces, eso debería tener toda la amplitud del mundo. El CNE, además, insiste mucho en sus posturas oficiales, que su labor es garantizar que la gente pueda ejercer la democracia. Bueno, todo eso se garantiza también brindando esos espacios para que la gente pueda registrarse, ¿no? Sin entrar en la discusión, además, del voto en el extranjero, que, para ser completamente honesto, no creo que pueda abrirse espacio para que los electores que están en el extranjero, incluso los que están ya inscritos en el registro electoral, puedan organizarse jornadas para actualizar datos y para que puedan votar fuera del país. No creo que eso vaya a ocurrir. Así es. Forma parte del esfuerzo de la comunidad que, en estos momentos, la oposición fuera de Venezuela trata de alcanzar un objetivo que está bastante distante. Sin embargo, el esfuerzo es titánico. Ellos han asegurado que van a hacer todo lo posible para que se participe. Entonces, me cuento entre uno de esos venezolanos con los que no va a poder gozar de este privilegio, de participar en las elecciones por la reconstrucción de Venezuela. Mientras tanto, esta tribuna va a seguir sirviendo, mientras esté este servidor, al menos frente a la Cámara, de ayudar con la difusión de todas las noticias necesarias y, sobre todo, de toda esa información que viene de portales serios como Tal Cual Digital, que sirven para enseñar, mostrar la noticia veraz y verificada. Víctor, un gran abrazo a la distancia. Feliz fin de semana. Muchas gracias, José. Saluda a todo tu equipo. Feliz fin de semana. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversábamos con Víctor Amaya. Él es periodista, investigador del diario Tal Cual, en su versión digital. Ya venimos con más. Dedícalo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!